Que bien se estaba dentro de la tripa, ¿no? Ahí te aseguro que no había problemas. No había que ir con prisas a ninguna parte, saturar la mente o destrozar un corazón. Por algo nacimos llorando, porque de algún modo sabíamos que la vida nos iba a dar la bofetoda más dolorosa. Y de algún modo también, mamá nos protegía. Mamá. Cuatro letras de nada, pero joder, cuánto amor guardan entre ellas. Se abrazan las unas a las otras, como cada noche hacías tú antes de irme a la cama. Que fueron muchas las cosquillas que conseguiste hacerme, los regalos y los besos que invadieron mi carne. Por algo dicen que las madres son ese tesoro que ningún pirata podrá arrebatarnos jamás, de ninguna hurraca enamorada del oro. Mamá. Reina de dragones y de gamberros. Luchadora del infierno. Superherruina. La cura a mis problemas. Mamá. Mamá. Que quien te pudiera ver ahora mismo, seguro que diría lo bonita que estás incluso llorando. Que las ganas van apareciendo, pero el amor también se hace más fuerte. Mamá. Miles de horas junto a ti y jamás me sabrán exceso. Jamás serán suficientes todos los gracias que te tendría que haber dicho hace mucho tiempo. Porque de algún modo, tú me hiciste la persona que soy. Y eso, te lo tengo que agradecer. Mamá. Que donde estés o a donde vayas, prometo que voy a quererte hasta que eche mi último aliento de vida. Hasta que las fuerzas me venzan. Y hasta que las ranas creen gallinas. Que de la vida se aprende. Y yo aprendí a quererte un poco más cada día. Hoy las estrellas me han gritado tu nombre y no he podido evitar sonreír en escuchar. Era tu voz cantándome una gana. Era en tus brazos arrepiándome. Eras tú susurrándome al oído. El tiempo pasa y todo se va. Y sí. Sé que se va. Y duele. Y seguirá doliendo. Pero la cabeza sigue. Porque tú me enseñaste a comerme el mundo. Y hoy brindaré por ti. Como he hecho siempre. Mamá. Te quiero. Te quise. Te querré.